Hola Iglesia El Camino, estos son nuestros anuncios del mes de febrero. El próximo miércoles 8 de febrero estaremos iniciando nuestras clases de intercesión para aquellas personas que terminaron sus 12 pasos y también iniciaremos la preparación para el encuentro. Si tú no has ido a un encuentro, matrículate porque este miércoles 8 empezaremos la preparación para este gran, gran, gran evento. Nuestra iglesia está creciendo y necesitamos de ti para poder hacer un grupo de voluntarios fuerte y hacer que hagamos de esta casa el lugar donde queremos estar. Si quieres ser voluntario El Camino, acércate a cualquiera de nuestros servidores o cualquier mentor El Camino para que te guíen y puedas ser parte de este maravilloso grupo. Este es el Salón de Igle Kids, es el lugar que hemos preparado para que tus hijos empiecen a conocer de la Palabra de Dios, para que crezcan en el temor a Dios. Ya no hay excusas para quedarte en casa los domingos, trae a tus hijos que son los domingos llenos de diversión, tenemos personas capacitadas para enseñarles, para mostrarles de una manera didáctica y divertida que el Dios es el primero en nuestras vidas. No los dejes en casa. El próximo 24, 25 y 26 de febrero tendremos el seminario Almas Quebrantadas, Corazones Heridos, Cuatro Formas en que Dios nos sana. Este seminario es producto de la alianza de nuestra iglesia con la Fundación Abba Padre y Vínculo. Para este seminario tenemos un conferencista invitado desde Canadá, especialista en sanidad interior y familia. Por eso el seminario tendrá un costo de 80 mil pesos. Si estás interesado puedes acercarte al punto I que se encuentra en el lobby de nuestra iglesia. Este es el libro recomendado del mes, se llama Rendición y fue escrito por Nancy Leigh Demos. Nancy nos enseña cómo rendir nuestra vida a Dios en cada área o situación. Te invitamos a que lo adquieras en nuestra librería El Camino. Tu amor es mi identidad Con la llegada de nuestra nueva sede nosotros hemos declarado que vamos a hacer una iglesia que honra la presencia de Dios. Por eso tenemos planeado para ti y para tu familia que levantes un altar de adoración en tu casa donde unamos cielos y tierra. Quiero invitarte para que este próximo domingo vengas con tu familia y vamos a hacer toda una actividad para que tu desarrolles tu propio altar. Te invito a que traigas tus sueños, tus deseos, puedes utilizar materiales de revistas, de cosas que Dios te ha dado, promesas bíblicas, palabras, remas, para que levantemos ese altar de adoración y seamos una iglesia que todo el año honre la presencia de Dios. Recuerda, próximo domingo 12 de febrero. Un abrazo para todos Este es el lugar donde vamos a estar en nuestros servicios cada ocho días y desde este mes vamos a empezar a promover nuestra cultura El Camino. La primera recomendación es que cuando vengas a este lugar asegúrate de entrar al baño antes de entrar a nuestro auditorio para que no estés entrando y saliendo continuamente porque eso puede, además de distraer nuestro predicador, robarle la atención a las personas que estén escuchando de la palabra. Así que te invitamos a que te unas, seas parte de esta familia y te sumes a la cultura El Camino. Una de las cosas más importantes para nosotros es hacerte sentir bienvenido, es hacerte sentir en casa. Por eso queremos recordarte que eres parte de nuestra familia y que puedes invitar a otros a que también lo sean. Estamos muy emocionados porque ya cumplimos dos años de labor evangelística en la iglesia El Camino y queremos celebrarlos. Hemos visto como las familias se han restaurado, como parejas han salido del divorcio, jóvenes de la soledad, de las drogas y ya somos una iglesia un poco más grande. Así que vamos a celebrar el próximo 19 de febrero nuestro segundo aniversario. Ese día nuestro amigo Andrés Henao estará dando su testimonio de cómo Dios lo sacó de la muerte. Así que no te lo puedes perder, te esperamos. Ingresa a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como hice.elcamino y entra a nuestra página web www.elcamino.co. Recuerda que el camino es tu casa, nuestra casa, el lugar donde quieres estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!